Titulares de hoy en Latinoamérica al Día ¿Qué juicio del patriota se realizará primero y otras cuatro preguntas después de una semana ocupada en los tribunales? Legislador clave de la Cámara de Representantes sobre los miembros del panel J6 en lo que respecta a responsabilizar las personas, dice sí, deberían hacerlo Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Los jueces de Atlanta y Manhattan acaban de volver a desordenar el calendario judicial del expresidente en un año electoral Los fallos judiciales paralelos del viernes subrayaron como los planes cuidadosamente trazados por los fiscales para llevar el juicio al presidente patriota Casi todos han fracasado cuando faltan menos de ocho meses para el día de las elecciones En cada uno de los cuatro casos penales del patriota Desde el sur de Florida hasta Manhattan, los fiscales del patriota parecen estar pisándoles los talones últimamente A merced de un calendario cada vez más reducido para 2024 Decisiones adversas de los jueces, así como pasos en falso, errores de cálculo y simplemente mala suerte Pero el alcance del daño aún no está claro y todavía parece concebible Que el patriota pueda enfrentarse a un jurado en dos o tres de los casos antes de que termine el año Aunque cada día que pasa sin resolución hace que sea poco probable abarrotar múltiples juicios hasta 2024 El viernes, los fiscales de Georgia esquivaron un golpe potencialmente devastador Cuando el juez que preside el caso estatal del patriota acordó no desterrar a la fiscal principal Fanny Willis Horas más tarde en New York, donde estaba previsto que el patriota fuera juzgado en 10 días Una afluencia de documentos de último momento del Departamento de Justicia Provocó un retraso de al menos tres semanas y posiblemente más He aquí un vistazo a algunas de las preguntas clave Que se ciernen sobre los casos penales del patriota a medida que entran en un momento crucial y comprimido en el calendario ¿Quién irá primero? El caso en Manhattan, que acusa al patriota de falsificar registros comerciales Para encubrir sus pagos de dinero a mujeres durante la campaña presidencial de 2016 Sigue siendo el principal contendiente Aunque ya no está tan claro quién es el líder del campo En las últimas semanas, la fecha del juicio del 25 de marzo Parecía cada vez más confiable Hasta el punto que los otros tres casos parecían estar desapareciendo de la controversia Sin embargo, eso cambió a finales de esta semana Después de que el patriota y los fiscales de la oficina del fiscal de distrito Alvin Brock Dijeran que necesitaban tiempo adicional Para revisar más de 100.000 páginas de registros recientemente entregados Por los fiscales federales De su propia investigación De las mismas acusaciones Que llevaron al enjuiciamiento Del ex abogado del patriota Michael Cohen Pero no resultó en cargos contra el patriota Como resultado El juez que supervisa el caso Anunció el viernes Un retraso del juicio hasta el 15 de abril Como muy pronto Así como una audiencia el 25 de marzo Para discutir la disputa Sobre la producción de documentos Incluso con ese retraso Una clara victoria para el patriota El expresidente continúa buscando Un mayor retraso O desestimación del caso Por varias razones Incluido Su argumento de que el juicio No debería continuar hasta que la Corte Suprema Decida su candidatura a la presidencia O la inmunidad En uno de sus otros casos penales Aún así Por el momento El caso de New York A diferencia de los demás Parece tener posibilidades De ir a juicio esta primavera Por lo tanto Incluso Sin una fecha de juicio establecida Por el momento Sigue siendo el favorito ¿Podría un fallo de la Corte Suprema Alterar aún más el cronograma? El patriota ha afirmado Que tiene inmunidad procesal En los cuatro casos Argumentando que algunas acciones Que tomó como presidente Sin importar Cuán tangenciales A los presuntos hechos negativos Le impiden presentar cargos Y requieren que los asuntos Sean desestimados O que algunas pruebas En los casos Se ha descartado Fuera de los límites La Corte Suprema Acordó opinar Sobre la cuestión De la inmunidad presidencial En el contexto De procesamiento federal Que enfrenta el patriota Por intentar supuestamente Subvertir las elecciones Del 2020 Los jueces Añadieron el caso A su calendario El próximo mes Para lo que probablemente Serán los argumentos Orales Finales del mandato Después de esa sesión De abril Los jueces Suelen dedicarse A tiempo completo A redactar Y anunciar decisiones Un fallo Sobre la amplitud De la inmunidad presidencial Del patriota Podría demorarse Hasta finales de junio Cuando tradicionalmente Emergen Las últimas opiniones Sobre el mandato El fallo De inmunidad Podría repercutir En otros casos Del patriota Y obligar una vez más A retrasar O cambiar Los cargos mismos Y aunque los abogados Del patriota Han pedido Que el caso De Manhattan Se suspenda Hasta que la Corte Suprema Se pronuncie Parece poco probable Que el juez Juan Merchan Conceda un nuevo aplazamiento Solo sobre esa base ¿Por qué Está tardando tanto En Florida? Hace dos semanas La jueza Del distrito estadounidense Aileen Cannon Celebró una larga audiencia En su sala De Fort Pierce Florida Para discutir El momento De un posible juicio En el caso Que ella supervisa En el que se acusa Al patriota De acaparar Documentos Clasificados En su propiedad De Palm Beach E intentar obstruir Una investigación federal En un momento Durante la audiencia Del primero de marzo Cannon se enfadó Con un fiscal Por lo que interpretó Como una sugerencia De que podría Actuar más rápido Puedo asegurar Puedo asegurarles De que en el edificio Se está realizando Una gran cantidad De trabajo judicial Dijo Cannon Cannon Quien fue nombrada Para el Tribunal Federal Por el patriota En 2020 Convocó otra sesión judicial Esta semana Para escuchar Los argumentos Sobre dos mociones De la defensa En el caso Y se pronunció Sobre una de ellas Pero todavía No hay señales De una fecha Para el juicio Los fiscales Instan a comenzar El 8 de julio La semana anterior A la convención nacional De los republicanos Emil Wojci Los abogados Del patriota Presionaron Para que se retrasaran Hasta el próximo año Pero luego propusieron El 12 de agosto Sin embargo A estas alturas Ni siquiera Hay un cronograma Para los argumentos Sobre una serie De otras mociones Que los abogados Del patriota Han presentado Para anular Todo el caso Y varias partes Del mismo De hecho Algunas de las mociones Ni siquiera son públicas Debido a una disputa No resuelta Sobre si los nombres De los testigos Deberían eliminarse Primero de ellas ¿Podría una demora En New York Beneficiar a la Fiscalía De Florida? Una posibilidad Para el ritmo mesurado Del caso de Florida En los últimos días Podría ser que Caron Estuviera esperando Para ver si El caso de New York Que fue el primero Presentado realmente Comenzaría El 25 de marzo Ahora Esa fecha Está oficialmente Descartada Un posible Efecto secundario De esa demora Es que repentinamente Se han abierto Varias semanas En los calendarios Del patriota Y dos de sus abogados Involucrados En los casos De New York Y Florida En New York Donde estaba previsto Que el patriota Fuera juzgado En 10 días Una afluencia De documentos De último minuto Del departamento De justicia Provocó un retraso De al menos Tres semanas El indulto Para el patriota Manhattan Podría darle A Caron Cierto margen De maniobra Para programar Audiencias Sobre los asuntos Previos al juicio Que tiene ante ella Aunque eso Podría irritar Al juez Que lleva el caso En New York En su decisión Del viernes Merchant Escribió Que su anterior Directiva De que las partes Incluido el acusado No se comprometan Ni asuman Ningún compromiso Hasta que finalice Este juicio No está claro Exactamente Qué significa eso O si el juez Tenía la intención De impedir O disuadir A los jueces Que manejan Los otros tres casos Contra el patriota De programar Audiencias Antes de que el caso De New York Llega a juicio ¿Existe alguna posibilidad De que el juicio En Georgia Se celebre Antes de las elecciones? El procesamiento Del patriota En Atlanta Por cargos De Gonspy Con aliados Para corromper Los resultados De las elecciones En 2020 Es el único De sus casos Que nunca ha tenido Ni siquiera Una fecha tentativa De juicio Aunque el juez Scudman Cave Podría haber forzado Meses de retraso O incluso Desentrañar El caso por completo Si hubiera aceptado Descalificar a Willis Por acusaciones De irregularidad Financiera El caso Todavía está Atormentado Por la agitación Y parece poco probable Que sea factible En 2024 Parece probable Que el juicio Del patriota New York Que se estima Durará seis semanas Y demore La primavera Y principios de verano Y sus casos federales En Florida Y Washington D.C. Puedan terminar Descartando Cualquier posibilidad De que el caso De Georgia Llegue a un jurado Este año Esto es especialmente Cierto Porque los fiscales Han estimado Que tomaría Cuatro meses Presentar su caso Que hace tiempo Propusieron llevar A juicio en agosto Si el patriota Termina ganando Las elecciones De este año Sus abogados Han argumentado Que no sería Legalmente permisible Que sus juicios Estatales Se llevaran a cabo Hasta después De que deje El cargo En 2029 Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado El representante Barry Laudermilk Es el presidente Del subcomité De supervisión De la administración De la cámara De representantes En enero Se reveló Que el comité Del 6 de enero Eliminó Más de 100 archivos Cifrados Días antes De que el partido Republicano Obtuviera la mayoría El 6 de enero El antiguo Comité selecto De la cámara Eliminó Más de 100 archivos Cifrados De su investigación Pocos días Antes De que los republicanos Asumieran La mayoría En la cámara De representantes Según un medio El subcomité De supervisión Del comité De administración De la cámara De representantes Está dirigiendo Una investigación Hasta el 6 de enero Del 2021 Dirigida Por el presidente Barry Laudermilk Republicano Por Georgia El panel Está investigando Las fallas De seguridad De ese día Así como Las acciones Del ex comité Selecto Que investiga Los eventos En el Capitolio El 6 de enero Laudermilk Dijo la semana Pasada A un diario Que su investigación Ha entrado En una nueva fase Con el apoyo Renovado Del presidente De la cámara De representantes Mike Johnson Republicano Por Louisiana Quien ha comprometido Recursos adicionales Para la investigación Del panel Fuentes Familiarizadas Con la investigación De Laudermilk Dijeron a un medio Que según las reglas De la cámara El antiguo Comité Selecto Presidido por el representante Bernie Thompson Demócrata por Mississippi Debía entregar Todos los documentos De su investigación Al nuevo comité Republicano Después de que Los republicanos Obtuvieron la mayoría De la cámara De representantes Tras las elecciones De mitad de periodo En 2022 Laudermilk Ahora dice Que los miembros Podrían enfrentar Un proceso judicial El republicano De la cámara De representantes Que lidera La revisión Actual De las fallas De seguridad De inteligencia Durante los eventos En el Capitolio Del 2021 Avisó el miércoles A ex legisladores Y al personal De la ahora desaparecido Comité del 6 de enero Dirigido por los demócratas Que podría hacer remisiones Por obstrucción negativa O violaciones De la ética De la cámara Latinoamérica Y al día ¡Gracias! ¡Gracias!